¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Maneli González ha optado por mostrarle al público sus habilidades para el baile. Sin embargo, mientras se presentaba en las estrellas Bailan en Hoy, la influencer sufrió una dolorosa caída durante una de las cargadas. Por eso hoy te presentamos Maneli González sufre dolorosa caída. Esto dijo su pareja que la dejó caer. Maneli González preocupó a todo el público cuando tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras una fuerte caída que sucedió mientras ensayaba su número de baile en el programa de televisión Las Estrellas Bailan en Hoy. Y es que durante una cargada donde la influencer da una vuelta sobre los hombros de Josh, su pareja de baile Maneli termina cayendo sin poder meter las manos. Lo que provocó que su rostro terminara golpeando con el suelo y que su cuello se doblara. Tras esto, Josh intenta ayudarla mientras que una persona del staff acuda a su rescate. Momentos más tarde, Galilea Montijo habló con Josh sobre lo sucedido, quien confesó lo preocupado que estaba por Maneli al no poder hacer nada para que evitara caerse tan feo. Una tragedia, una caída fuerte. Yo me espanté muchísimo porque estaba completamente en mis hombros y hubo un desequilibrio o algo sucedió. Sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va directo enclavado. Sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ya no hubo control. Y no pude ni siquiera detener tantito la caída, comentó Josh. Destacando que inmediatamente se le hizo un chichón en la frente a Maneli. Todo el mundo de no te muevas, yo la detuve ahí. Pero tenía un chichón que se le estaba haciendo aquí en la cabeza. Es lo que más me estaba preocupando y que le dolió un poco el cuello. Declaró Josh para luego revelar que su compañera rápidamente fue llevada al hospital. De hecho, Maneli trató de tranquilizar a sus fans al confesar que se encontraba bien. A pesar de que no podía dejar de llorar. Estoy viva pajaritos. En la noche que me sienta más tranqui y no me den ataques de lloradora, les hago un like. Escribió al influencer junto a un gif de ella usando un collarín. Aunque sin duda alguna, Maneli sí que sí llevó tremendo susto y golpe. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.